Bolivianos El cuento marcial que hay en fuera, al clamor de la guerra odorosa Siguen hoy en contraste armonioso, dulces himnos de paz y de humo Siguen hoy en contraste armonioso, dulces himnos de paz y de humo De la patria, del alto nombre, el glorioso respetor Concederemos y en sus alas, de lo podremos Morirán, es que estamos vivís 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 Morirán, es que estamos vivís